Una de las causas más frecuentes que me consultan es la roncopatía y si es posible hacer la cirugía para ronquido al tiempo que hacemos la cirugía nasal. Nosotros podemos examinar tu nariz y determinar si la causa de tu ronquido puede ser una desviación nasal, aumento del tamaño de los cornetes o una alteración en la estructura interna de tu nariz. Podemos hacer la cirugía y seguramente puedes mejorar tu ronquido si la causa está localizada en esta área. Bienvenidos a Rinoplastia Ultrasonica, Dr. Mauricio Suárez.